¡Suscríbete al canal! ¿Te da vergüenza este momento? Mucha Ya somos dos tímidos en esta mesa Bueno, tres, ¿eh? Bueno, ahora mismo, claro, nos falta la extrovertida No me considero tímida, pero bailar me da vergüenza ajena un poco Sube, sube aquí No te consideras tímida No, creo que no soy tímida Pero hay cosas que hay una línea roja Y bailar es una de ellas Como Quique Quique es team En bailar, sí Yo también lo soy, pero me esfuerzo Porque si no, quedaría plano esto A ti se te da bien ¿Se me da bien bailar? O hacer el idiota Hacer el idiota No, que lo haces Claro que yo Se te da bien hacerlo Hacerlo Creo que es la primera vez que me dirían eso Aunque Se te da bien la valentía Mi hermana dice que bailo como los que bailan en los programas de televisión por detrás O sea, que tengo ese estilo como loco Es un poco, ¿sabéis los muñecos estos de aire de las gasolineras? Ah, sí, es un poco eso Es un poco Es un poco Bisbal en el casting Me has bajado el nivel Bisbal en el casting de OT Sí, sí El mejor vídeo de la historia de la televisión Con la música de farmacia Pero ahí Bisbal baila muy bien Bueno, vamos Una persona bajo los efectos de algún tipo de euforia Que creo que era suya Creo que no le hacía falta nada Porque iba al casting Pero sí, sí, ahí había euforia Había una euforia Bailo como un muñeco lleno de aire Sí, de las gasolineras Mayor piropo que me han echado nunca Bueno, la gente ahora estará diciendo ¿Qué pasa? Esto es ¿Qué pasa con Nani? ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? Que está mala Vamos a reconstruir los hechos Los acontecimientos Vete narrando hora a hora Sí, porque Porque empezaste tú Tú abriste esta puerta Sí, yo esta mañana Está a punto de no poder venir Porque mi niño ha estado medio mal y tal Al final ha ido al colegio Y era como no vengo Y entonces Enar a las 9 y 22 Dice estoy con fiebre Y manda un audio Que no sé lo que dice No lo voy a poner No, no lo pongas No, dice que tengo esta voz ¿Qué podemos hacer? Entonces yo he entrado en crisis ¿Se puede poner? Sí No dice ninguna No dice ninguna No, yo creo no Para que escuchéis la voz de Enar Bueno, esto ya es una invasión de su intimidad directamente Pero bueno, da igual A ver Oh, espera A ver, a ver Que si no lo busco yo Ahí, ahí O sea, esta es mi voz ahora mismo No sé si a lo mejor lo podemos pasar a mañana Está en 1.5 Como veis Como veis todos los mensajes los escucho en 1.5 No tiene paciencia Sí Con lo cual en 1.5 está mejor de lo que está en el original Lo tiramos en el original Porque habla muy lento Ponlo en el original Está fatal, pobre Sí, está fatal A ver O sea, esta es mi voz ahora mismo Ahora Esta es la impresión No sé si a lo mejor lo podemos pasar a mañana Bueno, no lo hemos podido pasar a mañana Porque venía Viene Sandra Sabates No lo hemos podido pasar a mañana Porque hoy ahora mismo es hoy Entonces al estarlo emitiendo hoy La gente está diciendo ¿Cómo lo van a haber pasado a mañana? Si yo lo estoy escuchando Y hoy es hoy Y hoy es cualquier día que lo escuches Pero hoy podía haber sido mañana No, no ha sido hoy Hay gente para la que hoy es 2026 Claro Porque lo está escuchando hoy El long tail que se llama Claro Entonces Sandra Sabates Inicia la promoción de su libro Aquí en Buenismo Bien Y no tenía manera de cambiarlo a mañana Era imposible A mañana que a lo mejor fue hace cuatro años Claro, claro Pero en cualquier caso de que lees el libro Estés en el año en el que estés Claro Me he perdido El libro lételo Luego hablamos del libro con Sandra Pero Nani no está No sabemos si va a estar al final Porque yo le he mandado un mensaje también Y no me ha respondido Su última conexión es a las 9.27 de la mañana Son las 12.17 Claro, mi teoría es que se ha vuelto a quedar dormida Y está la pobre allí y tal Entonces veremos Porque en este programa Sorpresa Se saca el audio En el día en que se graba Y el vídeo en el día siguiente Entonces puede ser Que en el audio no esté Que en el audio no esté Pero en el vídeo sí Y puede ser que ahora mismo sea 2026 Y todo esto te sude los cojones Claro, te da igual Y estemos todos muertos Porque haya pasado una catástrofe O puede ser que Enar esté muy mala Y no lo sepamos Ahora de momento sabemos que tiene fiebre y mala voz Y mañana no nos haga ninguna gracia esta introducción Esto es como al principio del coronavirus Que nos hacía gracia Y luego a lo mejor se nos fue un poco De lo malo malo ahora mismo Como es Enar No nos estamos metiendo con nadie más Sino con Enar Pues ya la responsabilidad con Enar Ya la tendríamos nosotros Y con sus familiares Es verdad Que al principio del COVID Nosotros ¡Ah, qué exagerada es la gente! Sí, sí, sí Nosotros y todo el mundo Y todo el mundo Sí, sí, sí Que la gente le echa ya Era transversal Con Lorenzo Mila ahora El ventajismo con Lorenzo Mila ahora No, no, no Cayó todos Estábamos todos ahí Bueno, mientras esperamos noticias de Enar Vamos a hacer la intro con Gemma Sí Que me parece muy guay por otra parte Sí, o sea, bueno, no soy Enar Laura, ¿te quieres sumar? Claro, venga, venga Venga, súbete, hombre Terci, que es la mejor Terci, Terci Y nos sacas fotos desde la propia mesa Qué maravilla Vale, vamos a comentar primero la gira Vale Porque estuvimos en Rojadolid Tengo una cosa que decir de la gira ¿Puedo cojarme? Adelante, adelante, por favor Claro, es que tú llevas la gira también en redes ¿Qué ha pasado? ¿Qué hemos hecho mal? No, no habéis hecho nada mal Pero la gente se cree que soy un buzón de sugerencias del programa Y un buzón de... ¿Y Torredón Jimeno qué? ¿Y Zaragoza qué? ¿Y cuando? Exactamente ¿Y cuando Barcelona? ¿Y cuando... Entonces la gente me pregunta cosas a mí Como si yo supiese algo Los mensajes cada vez son más Y lo estoy pasando mal Entonces, no sé qué tipo de solución podemos poner a esto Terci no sabe nada Terci no sabe nada Mándamelo a mí que ya les diré yo que no sé nada Tampoco soy la controladora del audio del podcast Cuando suenan picos Cuando nos gusta la música Cuando pasan cosas así ¿A quién no le gusta la música? Yo no puedo hacer nada Claro, eres nuestra community No un buzón Efectivamente De sugerencias O sea que no sé qué lo pueden mandar Pero que yo no voy a ayudar a nadie Igual podemos abrir buenismo o bien buzón de sugerencias Y dejar... Me lo llevas tú No, no Y lo dejar... No, no Y lo llevas tú Cuidado Como todos los buzones No los lleva nadie Nadie Claro, está parada Que se queda ahí como... Es un agujero a un vacío Y sobre todo porque yo creo que no hay cerradas unas fechas y unas ciudades Tenemos un montón Las que se saben, las que se pueden saber ya se saben Y de hecho vamos a anunciar dos en breve Claro Que son antes de algunas de las que ya están anunciadas Lo que vamos a hacer, que esto te va a venir bien y te va a gustar Es poner el típico link donde viene todo Claro Eso me gusta Hablábamos de hacer un linktree de esos El linktree está guay Y tirarlo, dejarlo todo colgado ahí y ya está El linktree mola Claro Bueno, pues hablando de Rojadolid Sí Que me dieron, la verdad, como dije Me habéis puesto un puntito en la boca porque se llenó Hubo sold out Bueno Estás mirándola ahora Sí 800 personas, eh 800 personas Pero la mayoría venía de fuera Sí, había mucha gente Venimos de Zamora Nosotros de León La mayoría no Pero muchos Pero gente de Ciudad Real Salamanca Llenaron gracias a Palencia Bilbao Claro, la otra gente de Castilla y León Que no querían dejar mal a su compañera Valladolid Y llenaron Llenaron gracias a eso Sí, sí Venían los tres rojos de Ávila Sí, de verdad, vinieron los tres Ávila Roja Bueno, tú eras la cuarta Sí, sí De hecho, en dos Había en el fondo unos Pero que esos trabajaban en Ávila Pero no eran de Ávila Y luego en otra fila Había unas chavalas que eran de Ávila Toma Fíjate, eh Todos Faltabas tú Faltaba yo Que no me imitasteis Y luego hizo una confesión El de Ávila Que era Que no se atrevía a decirle a sus compañeros Que era de izquierdas Ay, pobre Sus compañeros de trabajo Y que hicieron unos carteles Que le preguntan ¿Esos carteles para qué son? Bueno, cosas Ahí el chaval disimulando Sí, sí Pobre chico Sí, vino una que trabajaba Con Federico Jiménez de los Santos También Hay que salir del armario como rojo En Ávila es más complicado Bueno, pero tú sales y ya estás Y total, ¿qué te van a hacer? Ya Hay una cosa también que pregunta mucho la gente Que lo he visto en redes Que pregunta si estos shows se van a... Se graban Sí, sí En plan, no, tienes que pagar No, no, no Si quieres verlo tienes que pagar Y decir, no es por darle hype al show Pero mejor que no se graben No, no Había pasado una serie de cosas Que tampoco tienen por qué estar Circulando por las ruedas Nadie sabe si Nani meó al final En Valladolid o no Meó, meó, meó Meó, meó Esto se puede decir, ¿no? Sí, sí, sí Si ella lo dijo que lo iba a hacer Y lo dice Nani Y se hace Y lo hizo Sí Fue real, además Yo tenía hype Fue real, fue real Muy real Menos mal que nadie subió nada Oye, muchas gracias a Valladolid Sí Muchas gracias a Valladolid Rojadolid, por favor Rojadolid ¿Qué tenemos? 10 de junio, Gijón Claro, que ahora se juega Ser el facha, Gijón Porque si no llenan Y noviembre, Granada Facha, Gijón Facha, Gijón Y 19 de noviembre, Granada Justo ahí, al ladito del 20N Noviembre, ¿eh? Una fecha buenísima Sí, que luego hay mucha gente Que ha dicho que cómo hemos hecho eso Que ahora mismo A final de mes Anunciar Lo primero A final de mes Anunciar unos tickets La gente no los puede comprar Pero es que no hay Pero es que se me quejan de todo Y luego que por qué noviembre Que la gente tiene un trauma Con el COVID, con el post-COVID Y hacer planes a tan largo plazo De ansiedad Claro, yo eso sí lo entiendo Yo sí lo entiendo Pero antes del verano Va a haber lo que hay ya Y un par de fechas más Y ya está Y luego ya después del verano Ya hay previsión No agobiéis a Terzi, por favor No, pero por ejemplo Por ejemplo Yo creo que Madrid y Barcelona No van a ser antes del verano Casi seguro Entonces ya la gente De Madrid y Barcelona Ya que sepa que no Pero que es verdad Que vamos a anunciar Unas fechas ahora Dos más que nos quedan Y luego ya será después del verano Pero que vamos a ir A mogollón de sitio Por lo que estamos viendo O sea, nos están llamando gente De un montón de sitios Y de... ¿Sabéis a dónde podéis escribir? A arroba cadenaser Claro Y les preguntáis a ellos Preguntadles a ellos Les estoy liberando de trabajo Muy bien ¿Tú conoces el que lleva Arroba cadenaser? Sí, son varias Son varias personas, claro Un saludo para ellos Bueno, pues varios Se pueden Se pueden apañar, ¿no? Se pueden turnar Se pueden turnar Para mandar a tomar por culo A la gente Arroba la barra baja ser Eso es Eso es Todos los DMs para Bueno, yo ¿Qué tal vamos de tiempo? Que ahora estás tú Bueno, a ver Yo diría hacer Siete minutos más ¿Siete minutos más? Diez a lo máximo Diez a lo máximo, vale Os voy contando Lo que tengo yo aquí En el menú Claro, quería hacer Una sección nueva Desde hace semanas Que es leer borradores De Twitter Bueno, yo tengo muchísimos Claro, es súper divertido Cada uno tiene que leer Un borrador de Twitter ¿Qué os parece? A mí me parece Me ha sido Yo no hago borradores Yo me lanzo a los locos No, no, yo hago muchos Yo tengo muchísimos A ver A ver cuál tengo yo por aquí Ay, espérate ¿Cómo se hace esto? Cuando tú te metes A escribir un tweet Sí, sí, borradores Los borradores de buenismo Ay, espérate Qué cabrón No me salen Un momento Estoy en un momento drama No tengo ¿Ves? No, no, pero yo tenía muchísimos Yo tengo tweets Que no sé Ahora, ahora, ahora Mira Uf, tengo cosas durísimas Ostras Tengo un montón Mira, tengo yo Una que dice Vargas Llosa Ha ganado las mismas selecciones En Perú Que yo Eurocopas Este no sé por qué No lo publiqué Mira, yo tengo aquí uno bueno Mira Cosas que debería hacer Un político electo de izquierda Según la antipolítica No quiero ganar dinero Lo hago por ideales Pero ¿Cuántas veces Va Díaz Ayuso Al programa de Ana Rosa? ¿Es colaboradora o algo? ¿Por qué no publiqué yo esto? Yo tengo uno de Es verdad No son tan fuertes ¿Cómo hacer enfadar a un hombre? Hablarle del horóscopo Y decirle que todos los coches De Fórmula 1 son iguales ¡Guau! No sé por qué No lo es No sé Yo tengo aquí uno buenísimo Dice El viento solo me afecta a mí De una mané Ya lo dejé ahí Me cansé Me cansé del viento Por favor Dejad de compartir el vídeo De Monedero y Villalobos Porque me muero de cringe Tengo aquí uno polémico Igual que no te guste la bachata También es una opción natural No hay una presión social al respecto Puede haber pasado porque sí Bueno Vale Yo creo que Yo me voy a escribir una a la semana Porque claro Ayer estoy intentando retomar Twitter Tengo un huevo Por profesión Por hablar de buenismo show Por intentar No sé Conducir mi carrera hacia ahí Pero cada vez que me meto Hay una nueva polémica Y salgo disparado Ahora es la de esta La de que está negando las muertes En Ucrania Ah sí Bueno es que eso ya me parece Con los negacionistas de la muerte Guau Los negacionistas de todo De todo Sí pero esto es gravísimo Porque encima No sé qué tuit leí De la izquierda Le está haciendo Le está solucionando la papeleta A Abascal Con Putin Como una parte de la izquierda Vamos Pero hay periodistas Que son poco sospechosos De no ser de ultraizquierda O sea yo tengo No pero se mezclan ya Y están diciendo Que a ver Es que la gente está allí ¿Cómo vas a conseguir Que toda una ciudad Tenga la misma versión Nosotros hablamos con los vecinos Todo el mundo cuenta lo mismo Por favor dejemos de Pero bueno que está Beatriz Talegón Ahí en el Esta es de la que yo quería hablar En el negacionismo Pues que se suma a todas Está a tope de negar Ella está a tope de negar Se coge todo Todo lo que se ha negado Es que no falta ninguno No 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 A mí esa gente Es de admirar también O sea quiero decir No tener miedo A subirte a todos los barcos Y tiene muchos seguidores Bueno Muchos Muchos Sí sí los tiene Pero bueno Yo que sé Ah y aún recuerdo Cuando se enfadó Por mi monólogo Sobre tener hijos Se enfadó muchísimo Ahí es donde yo la conocí Sí Se enfadó Porque criticaba No criticaba Pero me burlaba Del estrés de tener hijos Me puso súper verde Por un monólogo Por un monólogo Sí Sobre tener hijos Nos sorprende No nos sorprende Cero unidades No pero está a tope de negar En plan Claro Tener una actitud crítica Con las cosas Que está guay Una cosa es eso Y otra cosa es no creerte nada Por principio Sí 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 Es en plan Pero en plan ya muy fuerte En plan llegar un día Mamá Claro Mamá dime la verdad El cielo no existe Eres mi madre o me cambiaste ¿Qué coño dices? ¿Sabes? Todo el día así Levantarte Cereales, cereales ¿Seguro que son cereales? Es como el capítulo ese De Black Mirror De elegir una cosa u otra Pues ella siempre es la otra No es la que te dan En plan vía libre No, no, no La otra ¿Sabemos que es terraplanista ella? Pues seguro Yo la apostaría O sea, hasta has ganado eso Beatriz Que creamos que eres negacionista De la tierra esférica Pero yo creo que El terraplanismo Es como lo básico De todo negacionista ¿Sabes? Es como que Nivel uno del negacionista Es el terraplanista Vosotros visteis el del cohete Eso creo que lo sacamos enzapeando ¿Te acuerdas? Palmó un señor allí Se hizo él mismo un cohete Y se lanzó ¿Para qué? Para demostrar Para demostrar que en línea recta En línea recta Llegabas al final de la tierra No me jodas Te lo juro Se le quit natural Murió, murió, murió Murió esa persona Es que la gente es tontísima Que a mí me genera mucho estrés La posibilidad de que para todo Sea posible que no Que es los vídeos De la gente que corta Cosas que son tartas Que es como yo Que estoy hasta los cojones ya De mira un lavavajillas Es una tarta Verás tres La posibilidad de que todo Sea posible que no sea verdad De que todo sea una tarta Como en el restaurante de Valladolid Donde estuvimos Que era todo una trampa Eran tapas y todo era una trampa De repente te ponían Una vela No es una vela Esto es chocolate blanco Y la mecha Te la puedes comer Pero cuidado con el fuego Eso no te lo puedes comer Un bocadillo Un bocadillo La bolsa Se puede comer Se puede comer Pero luego te ponían Como un tigretón hecho de morcilla Cuidado con la bolsa No la puedes comer Esta no se come Esta no, eh La otra sí Pero no es chocolate Es morcilla Pero parece un triquis de torne Un cenicero La ceniza Se puede comer El cenicero no Pero parece que sí Eran todo trampas Porque el cenicero Parecía comestible Pero ojo Te rompes los dientes Pero la ceniza La puedes comer ¿Quién quiere comerse un puro? Pues lo podéis comer Pues eso es Beatriz Talegón Todo el rato Beatriz Talegón Se le va a estar allí Y dice a ver Vale Beatriz Talegón Ha estado personalizando Porque tampoco tiene Hay mucha gente así No, mucha Pero la posibilidad De que todo sea que no Hostia que estrés, eh Que estrés de vida O sea, mi hermana ¿Será mi hermana? Así todo el rato No puedes vivir así, obviamente Porque estás cuestionándote todo Sí, sí Trampando ojos La película Bueno, voy a hacer mi confesión Y haces tu guá Es que mi guá Hoy era Era directamente sobre enar Y hasta a lo mejor Está feo hablar de ella Sí Está perfecto Vale Somos españoles Aprovechan, vale Mira, además Mi confesión es de hablar mal De los demás Voy como un kamikaze Venga, pues dale Dale a tu confesión ¿Es normal hablar mal De los demás A sus espaldas Es porque te desahoga Esto lo hemos dicho muchas veces No hace falta que le cites No hace falta que lo hagas público Pero hablar con una persona Con la que tienes confianza Y desahogarte hablando mal De los demás Es natural Incluso es sano Yo lo defiendo A mí me pasa una cosa Que hay veces que estoy Desahogándome Imagínate En un hotel trabajando Con más personas O en mi casa Muchas veces Y estoy en un zoom En una llamada de teléfono O con otra persona delante Y hablo muy alto Y es porque hizo esto Porque no sé qué Porque no sé cuánto Y hay un momento Que me entra la paranoia De a lo mejor Me están escuchando Y automáticamente Empiezo A lanzar piropos Sobre la persona Preventivamente Es como Además es bastante despreciable Porque es mentira Entonces no Pero a ver Hay que entenderlo Y lo hago muy alto Por si acaso Me está escuchando Vea Que también hay una parte positiva Falsa empatía Bueno Justificas Esa era una rata Esa era una rata Estaba intentando buscar La manera de justificar eso No Porque lo hago Por si me estuviese escuchando Si supiese que no Y estuviese en un búnker Seguía para adelante Nada bueno tiene esa persona Esto vamos a hablar Enar Enar habla muy alto Y de verdad que rajamos mucho Me vino de ahí la confesión Está rajando mucho Y cuando acaba la conversación El de al lado Que se lleva al lado Todo el rato se acerca Ay nos gusta mucho el programa Y todo el mundo Empiezas a hacer Hostia de quien ha hablado De quien he rajado Tal no se que Se ha enterado Esto nos pasó Una vez que estuvimos cenando juntos Al final de temporada pasada Que estaba hablando Enar de que le gustaba muchísimo Alejandro Sanz Cuando era joven Increíble Y al día siguiente O al rato Una persona le escribió por Twitter Y le dijo Si a mi también me gustaba Alejandro Sanz No se que Fue como A ver de quien hemos hablado No 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 Es que enar habla alto Y vamos a decir A lo mejor Si se toma una cosita Cada vez habla más alto Un poquito más Entonces es verdad Que hay que tener mucho cuidado Y siempre cuando acaba Cierra los ojos Como diciendo Haciendo memoria De quien habla Por eso yo propongo halagos De mentiras preventivos Claro claro Lanzáis de repente un halago Que no cuesta nada De repente dices No pero es maravilloso Cuando quiere No os cuesta nada Y si alguien lo está escuchando Va a decir No pero dijo cosas buenas También de ti Sí 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 O sea es porque está enfadado Claro Halagos mentirosos preventivos A Putin le pasa mucho esto ahora La gente acaba diciendo Bueno pero es su carácter Pero puedes utilizar las iniciales Que se lo hacen en el que viene Estirando el chicle Es un V punto L punto A mí me cuesta más pensar cosas positivas Y estoy hablando normal G punto J punto Hablamos de G Hace años me escribió alguien Por Twitter diciendo Acabo de ver a Bulke Hablando muy enfadado de alguien Y yo mierda Es que es verdad Que te pueden pillar Claro pero claro Claro porque Y siendo personas públicas Está No pero te puede pasar en general Esto ya no es una cuestión De ser personas públicas Pero que vosotros estáis como más así Si tú estás en un bar Al lado de tu trabajo Pues puede ser que en ese bar Haya alguien De quien sé que estás rajando Que lo conozca Incluso puedes estar En una habitación de un hotel Pensando que no te está escuchando nadie Y que las paredes sean de papel Y te escuche todo el mundo Con lo cual Un piropito de vez en cuando Lo dejas caer No cuando quieres Buenísimo El otro día me hizo un favor gigante No es una persona increíble Tiene un fondo fenomenal Pero le está pasando una mala época Exacto Ves como te lo conoces Al final puedes hacer un talegón Decir No es un montaje Yo no dije eso Es un montaje De la CIA Lo niego completamente Negacionista de Esa no es mi voz Esa no es mi voz Negacionismo de tu propia realidad Es piedraíta Claro Y ya está Bueno pon la cabecera de Lua Si va a ser rapidísimo Va a ser súper rápido Perdóname Que te he pillado a contrapié Bueno un montón esta cabecera Increíble No tiene nada que ver con que sea La tuya No No pues que está muy Artur Artur que es el mejor Robert te voy a pedir el vídeo Vale ahora te lo Dame un segundo A ver yo Yo para que vengo aquí Pregunto Pregunto Vienes aquí a salvarnos la vida siempre Si Hombre es la que organiza todo Es nuestro ángel de la guarda No Digo mi sección Y luego tú tienes una Para que aprendamos Es evangelizador casi Bueno Eres pedagógica y didáctica Y yo os dejo unos días como para que absorbáis Que tengamos caso es otra cosa Que creo que es por donde vas Que no te hemos hecho caso No me hacéis caso en nada en general Pero en redes sociales no me hacéis caso Pero o sea yo vengo aquí con toda mi buena fe A ayudaros para que no seáis unos boomers Y unos señores mayores en redes Y de repente Y yo os dejo unos días para que absorbáis todo ese conocimiento Y de repente llego el sábado Y veo esta story de Enar Por favor Robert por fin ... días en Madrid Y lo necesito para terminar el show Entonces si hay alguna persona que nos esté viendo Y tiene una bandera de Canarias O sabe donde conseguirla Y me la puede hacer llegar Y por favor que me conté Vale diréis He cortado el audio No No he cortado el audio ¿Te puedes creer que cuando lo hizo Yo lo pensé También Y no le dije nada Pero lo pensé Además ella dijo Ella dijo Bueno lo pongo hasta aquí Porque el otro es muy corto Dijo El otro es muy corto Lo pongo hasta aquí Porque se había pasado al segundo Y borró el segundo Dije O sea esto a lo mejor La gente que lo está escuchando en podcast ¿Por qué habéis cortado el audio? No está cortado Enar Enar Se cortó el story otra vez Otra vez Se lo dije el otro día Y ella sigue Pues es que así como queréis ¿Cómo queréis ser jóvenes? En serio ¿Cómo? Con la regla y los nudillos Nos tendrías que dar Es como la única manera que tenemos los boomers De aprender cosas Pero hay una cosa que he de decir Que es A mí me viene guay que tú lo digas Pero yo he de reconocer que tan Que no le pongo voluntad No señorita Yo quiero aprender Se lo juro Y porque tampoco tenemos que fingir lo que no somos Yo por lo menos intento fingir lo que no soy No soy joven Pero a mí me viene muy guay Que tú digas cosas para interpretar cosas Es decir Cosas de las que yo no me entero Cuando tú las dices Digo Las claves Os dan mucho me gusta En stories O sea en las stories Pocos Eso es porque Pues eso Perfil bajo Estándar de os gusta Pero no es ligar Eso lo habéis Estoy empadada contigo Porque Nachi que se esfuerza en esto Pero me demuestra que no Pero es que se le pasó al segundo story Y dijo Conseguimos la bandera Y dije esto no puede ser Conseguimos la bandera de Canarias ¿La conseguisteis? En una tienda que se llama El Escudo Bueno vaya lección que nos dio Valladolid Madre mía Es que son los mejores Ahora a ver cómo encontramos en Valladolid Los madrileños A ver cómo encontramos en Valladolid Un sábado por la tarde Una bandera de Canarias Llamando a la casa de Canarias Sí La primera tienda que vimos paseando por allí Tenía banderas de Canarias No nos lo habían recomendado por redes Nos lo dijeron por redes Y era una tienda de souvenirs Que hay ahí al lado del plazo mayor De la parte de España Tenían todas Todas las comunidades Sí, sí Como lo más normal Me dice Morping Anillo Que ya ¿Qué pasa con lo de NAR? ¿Qué hacemos ahora? O sea dejamos abierto Ahora sabemos que seguro Viene la entrevista con Sandra Sabates ¿Y luego? Yo dejaré abierto O sea para el podcast Yo creo que va a estar complicado Que esté la sección de NAR Pero que la gente del podcast Se vaya a partir de mañana miércoles Bueno esto cuando lo estéis escuchando En el 26 Que os vayáis al capítulo De esta semana Y a lo mejor en Youtube Hay una sorpresa No lo sé No lo voy a pillar las manos Podemos cerrar el programa de hoy Con el audio de NAR Para que se entienda Por qué no hay NAR En cualquier caso Ese audio se puede volver a poner Vale De cierre O que mande un audio diciendo Estoy muy mal No puedo Vale Vale Venga Pues ahora con Sandra Sabates Sandra Sabates seguro Dale paso Pues que nada Que ahora Sandra Sabates Que es súper maja Y alta Y es súper alta Yo me he flipado Sí Y es majísima Y el libro Por favor tenéis que comprarlo Porque es increíble Me está dando pena con esta música Porque estaba viendo tus fotos Sandra Sí Parece como un repaso de tu vida ¿No? Como que nostalgia ¿No? Pues sí Presentadora de deportes Ganas el Ondas Mira que ha llovido Como presentadora Mejor presentadora ¿No? En Fue el Ondas Que lo ganaste con otras dos personas Que igual están en esta mesa Sí Es verdad que coincidimos Y lo bien que lo pasamos Es verdad que ese año coincidimos en Vitoria Y en... No sé Es verdad que te daban todos los premios Es verdad Compartimos muchas alegrías Es verdad Sí Y nos ayudamos para dar el discurso Bueno, sí ¿Te acuerdas con la idea control? Qué maravilla Hay que tener una idea base Y a partir de ahí ya desarrollar Exacto Exacto Oye, no has cambiado nada, ¿eh? Un poquito sí Sí ¿Tú te notas? Es que tú me estás viendo de lejos, yo creo Pero un poquito sí Bueno, está bastante cerca en realidad Ha llovido, ya te digo Desde que llegué La primera foto es de... Pues la voy a enseñar De deportes Y luego ya es el intermedio Y con el Ondas O sea que imagínate Llevo 13 años Al tonto, al tonto Sube la música Que es un momento bonito Igual la letra no encaja, ¿no? ¿Tú sabes por qué? Que cuando estaba en deportes Currábamos juntos ¿Sí? Sí, sí, sí ¿Y qué tal? ¿Qué tal os llevabais? Sí, lo que pasa es que no currábamos Exactamente en el mismo sitio Compartíamos como redacción Pero íbamos a comer Son carreras paralelas Sí, sí, sí Pero siempre hemos ido coincidiendo Ella ha ido al éxito y bueno Los dos hacia la izquierda Por lo que sea ¿Eh? Hacia la izquierda los dos Bueno, yo me acuerdo Cuando la presentadora de deportes Que yo ya me había ido de allí Y cuando te Cuando dicen Va a hacer el intermedio Sandra Y yo siempre la cago Con estos vaticinios Yo si digo que le va a ir bien Le va a ir mal Y si digo que va a ir mal Le va a ir bien Y yo recuerdo que dije Hostia, qué acierto Qué bien elegido esto Quién habrá sido Ahora estoy temblando En qué momento puede fallar todo Me habrá ya a estas alturas Y yo recuerdo que dije Joder, porque si me había Trimontañez Que era como A ver qué pasa con el intermedio Y yo dije La clava Y efectivamente Cuántos años después Lo estoy disfrutando mucho La verdad A mí estos 10 años En el intermedio Me han pasado Así Es que no me he dado cuenta Y lo ves cuando Cuando ves la gente del equipo Que bueno También me pasa un poquito Con vosotros Que hay confianza Y hemos coincidido mucho Pero cuando ves la gente del equipo Y dices Joder, si es que es mi familia Claro Da la sensación Que los conoces perfectamente Porque más allá del trabajo Evidentemente Luego también hay una relación Somos muy de quedar De comer juntos Nos gusta mucho comer A todos Y bueno Es una relación Que va más allá Y conoces las familias Y al final Pues hay un apego Y qué majas Carmen Carmen es un amor Ya la conoces Carmen es la directora Del intermedio Exacto Carmen Aguilera Sí, sí, sí Es una maravilla Siempre está dispuesta A escuchar A compartir A proponer cosas nuevas Y yo creo que es importante Y que apuesta Y que arriesga Que también es importante Cuando estamos hablando De televisión De no Bueno, esto funciona Pues vamos tirando con esto Y ya está Y no movemos fichas Y conformarse Exacto Y yo creo que En el caso por ejemplo De mujer tenía que ser Fue una apuesta Que era arriesgada Porque el programa ya funciona Tiene muy buena audiencia Y de repente Pues hacer entrevistas Con mujeres Y hablar de desigualdades Pues bueno Nunca sabes Si puede funcionar En prime time Y ella lo dio todo Y dijo Sí, sí Uno de los valores Del intermedio Es el feminismo Y hay que mostrarlo Y esa es nuestra manera De hacerlo visible Es que es una movida Lo del intermedio Porque claro En todo este tiempo Es un programa Que ha evolucionado Empezó siendo una especie De programa de comedia Y variedades Luego pasó una época En la que era directamente Un informativo con chiste Y ahora Está como En un punto entre medias De esas dos etapas Pero joder Es muy guay Ver cómo ha evolucionado Quitando ese señor Que lee el pronter allí Que siempre es el mismo A veces con tirantes A veces con tal El resto ha ido variando mucho Ha cambiado mucho Sí, sí Es un poco El reflejo de la vida misma Nunca somos los mismos Y el programa tampoco Y ha ido evolucionando Cada vez estamos más pegados A la actualidad Y este es el reflejo Y luego pues vamos Cambiando secciones Ahora por ejemplo Con la incorporación También de Cristina Gallego También tenemos Un refuerzo Por parte del humor Y femenino Que creo que también Es importante Y bueno Vamos eso Moviendo piezas Pero es verdad Que para mucha gente Es un informativo El informativo El informativo Muchísima gente nos lo dice Que eso también Nos tendría que hacer Reflexionar mucho Porque a mí muchísima gente En la calle En las redes Me lo dicen Que bueno Que es el informativo O que es Bueno Que se informan A través del intermedio Bueno A ver Que la información es veraz Y tiene rigor Pero que bueno No deja de ser un programa De entretenimiento De entretenimiento De humor Y es curioso A veces marcarse bloques De 15 minutos Hablando de impuestos O de no sé qué Cosas así Muy sesudas Y que la audiencia Ha funcionado Eso solo ha pasado Realmente eso lo ha pasado En el intermedio Son programas que Bueno y un poco con Évole Son programas que en el Prime Time de repente Han conseguido A través de la comedia Y tal Poder colocar temas Y colocarlos en la agenda Totalmente Sí, sí, sí Porque seguimos hablando De temas de la actualidad Y si estamos hablando De la guerra de Ucrania Seguimos hablando De la guerra de Ucrania Y luego ya pues Justo en esta sección Pues no vamos a hacer Tanto humor Tantos chistes Porque no se presta Pero sí, sí Podemos hablar perfectamente De temas como por ejemplo De violencia de género Según Pablo Iglesias Es el programa informativo Más influyente De la televisión El intermedio Eso lo comentábamos El otro día Lo dijo Que el programa Más influyente de todos Es el intermedio Pues mira Mira tú sabes Que el guionista De este programa El que hace la entrevista Que por cierto Hay que leer la intro Trabajó en el intermedio Javi Valera Y cuando trabajé yo también En el intermedio Parece que todo Es cantera El intermedio De un montón de profesionales Es trampolín Es trampolín total Total Yo me preocupaba Porque de repente Mucha gente se enfadaba Con mi personaje Porque se imaginaba Creía Que era de verdad Un periodista de verdad Porque como el intermedio Era un informativo ¿Cómo no van a poner A un periodista? Y esto Javi me decía Es que para mucha gente Es un informativo serio El intermedio Sí Entonces no interpreta La comedia Porque se lo toma Muy en serio Es como su ventana Para informarse Guayomir hace chistes Y a partir de ahí Todo lo demás Sí También el humor Nos sirve también Para ser críticos Más allá de simplemente El chascarrillo Y el jijijajá Y una broma También nos permite Ser críticos Y darle un poco La vuelta a las cosas Y mostrarlas Desde otro punto de vista Entonces bueno Pues es lo que dices tú Llegas tú Y de repente ¿Qué está pasando? No entiendo nada Y te puede provocar Incluso un cierto Un cierto rechazo ¿Y tú cómo te adaptaste Al principio? A la parte de la comedia Porque como A yo me has tenido Como muy buena química Pero yo me acuerdo ¿Te acuerdas una vez Que hiciste una promo? Ya verás Hiciste una promo Que no sé de qué era Y salías haciendo unos gestos Que yo me meaba de la risa Así como unos gestos Como muy Es que me acuerdo Que te lo mandé Que te decías Como la sorprendida De repente tenías No sé qué cosa Y decías Como Y yo decía Un poco exagerado quizás Y yo decía Sandra Joder porque claro Tú venías de hacer el informativo Que era el informativo Puro y duro Y de repente te ves ahí Es que es lo que he hecho siempre Y bailar en las promos Y todas esas cosas ¿Eso cómo lo has llevado? Vamos Es que soy un poco tú Ya lo sabes Soy un poco palo De repente dicen Porque además Siempre que termina un trimestre Toca bailar Eso es así Entra la música Y toca un poquito de bailoteo Y estas cosas Y yo ya me pongo rígida Y es Por favor Me transformo Quiero decir Que delante de las cámaras Cuando tienes que contar algo Que más o menos controlas Y es la actualidad Y te desenvuelves Porque bueno Al final Pues es tu trabajo Como periodista Y cuentas las cosas Que tienes ahí controladas Y de repente Todo lo que se sale de eso Me incomoda un poco Porque no dejo de ser Tímida Y me impone Me impone de repente El soltarse Que se apagan los focos Y no hay ningún problema Pero de repente No puedo Lo paso mal Con Wyoming siempre bien Desde el principio Ah no, genial Bien Pero bien incluso en la tele La distancia que os dais El rol, rol Son perfectos desde el principio Muy bien Sí, sí, sí Muy bien Muy bien Y los chascarrillos del arranque Yo creo que dan un poco ¿No? Dan fe de ello Incluso muchas veces Que estamos con el tema De los chascarrillos Y me dice Métete más conmigo Digo Pero es que Yo creo que también Que el espectador Se va a creer Que esta es nuestra relación Igual Igual hay que ser Un poco más comedidos ¿No? Pero él se presta En tal trapo Y además Wyoming es un tipo Yo siempre lo digo Muy generoso Desde el primer momento Tiene muy en cuenta Quien tiene al lado Yo recuerdo los primeros días Que claro Tú aterrizas en un programa Que lleva ya unos años Rodando Todo el equipo se conoce Una forma de funcionar Que todo funciona perfectamente ¿No? Porque está engrasadísima la máquina Qué susto Tú eres la nueva Un papel que de entrada Seguramente te va a suponer Cambiar un poco tu registro De periodista seria Porque era el papel Que tenía Beatriz Montañén No tenía nada que ver Con lo que yo venía haciendo Y llegas con muchos miedos Y muchas inseguridades Y de repente Te sientas en esa mesa Y sientes que tienes una red O sea que lo tienes a él Permanentemente De tranquila No pasa nada Dándote el consejo Que necesitas en ese momento Y a partir de ahí Todo es muy fácil ¿No? Porque sientes que esa mesa Te da una seguridad Y una tranquilidad absoluta Es que es un equipazo El intermedio tiene un equipazo Sí Del primer redactor Al último redactor Guionistas Equipazo en todos los sentidos Porque somos 100 personas de equipo Quiero decir que no es pequeño Pero nos entendemos muy bien Y es verdad que Lo que te decía Es como una máquina Que está muy engrasada Cada pieza Tiene muy claro Qué función tiene Y todo funciona Todo rueda Y eso se agradece Porque dices Bueno Sé que todo está controlado Entonces falta que Yo controle mi parte Oye Guayomi también un poco Con el equipo Porque allí se dice Si hay alguna cosa que reclamar Decídsela a Chechu Y que lo haga él Con la empresa Como es el puto amo allí Esto se dice un poco En el equipo Si alguien tiene algún tipo De reclamación Pues que lo diga a Chechu Todo va a parar a él Sí, sí Todos los marrones van para él Bueno Es que tiene la etiqueta O la imagen Como si él fuera el director Del programa Y él fuera el responsable De absolutamente todo Entonces cualquier queja Cualquier sugerencia Cualquier cosa es Díselo a Chechu Díselo a Chechu Que él Y como Chechu además Digamos que Que no es un hombre De pocas palabras Que luego No pues abre debates Y las cosas Que no funciona en la cisterna Chechu Claro De ahí podemos hacer Un mundo entero Podemos estar debatiendo Toda la tarde Que muchas veces Empezamos los debates Cuando él llega Por la tarde En maquillaje Y empezamos a hablar Pues no sé De la guerra de Ucrania De los precios De los carburantes Y llegamos al ensayo A las 8 de la tarde Que intentamos empezar 8 y cuarto Seguimos hablando de eso Empezamos el ensayo Y seguimos parando En momentos determinados Para seguir discutiendo el tema Y de todo sabe real No es de estas personas Que hablan de todo De todo sabe real Es una cosa de locos Está leyendo constantemente Está informadísimo Y te cuenta todo No le pillas Y buena memoria Tiene buena memoria Muchísima Muchísima Y eso que él se queja No es que a veces no me acuerdo Y digo Lo que no te acuerdas tú Madre mía Ya tiene 67 años Tiene un bagaje Que es impresionante Vamos yo la admiro muchísimo Leemos la intro Es que esto era La intro de la intro Ah era la intro de la intro Es para que te relajases Muy bien La trampita que le hace Más al invitado Ahora viene lo duro Ahora viene lo difícil Venga vale Pero ya estás relajada Ahora ya no Porque te lo he dicho Contigo al lado Nunca me relajo Porque ya lo sabes Ya verás que bonita Es la intro que ha escrito Javi A ver Nuestra invitada Era periodista de deportes Y creo que ser mujer Y periodista de deportes Ya habría sido Bastante para Traerla a buenismo bien Pero es que ahora Trabaja en el intermedio Lo que ya Es también suficiente Pero es que además Acaba de publicar un libro Con relatos de mujeres Que han sufrido el machismo Así que queda descalificada De buenismo bien Por abusar Esto es doping Joder Vamos a enseñar el libro Mientras hago la intro Que es que la portada encima Es preciosísima Es una maravilla Esta portada Santa Sabatés Una mujer que hace muy bien Su trabajo Mientras aguanta los chistes De un señor mayor Y pregunta Dice Javi El 8M Te sacan en procesión A ti habitualmente O no Te estás dejando la vida Un monumento Oye una pregunta Que hace Javi aquí Que es fantástica Y es Para ver un poco Cómo ha sido la evolución De cómo hemos tomado Conciencia De las mujeres Claro Ahora por ejemplo En el periodismo deportivo Pues el deporte femenino Empieza como a tener Su espacio Pero no tiene El que tenía que tener Tú cuando eras periodista De deportes Y esto digo Por esta reflexión La he hecho yo Tú en algún momento Decías Que poco se habla Del deporte de mujeres O es que directamente No lo teníamos ni en mente Era una cosa Como que no teníamos Ni en mente Te estoy hablando Hace 10 o 12 años Bueno siempre Siempre lo piensas Porque ya no solo En el deporte En la mayoría de ámbitos Y sectores En el que te mueves Dices ¿Dónde están Muchas otras mujeres? Y en el caso De los deportes Pues yo creo Que el ejemplo Bueno Es que es evidente Las mujeres no están Y de hecho Muchas veces Se habla del deporte De mujeres Cuando se acerca Al 8M Que dices Con esto no vale Quedar bien esa semanita O no Esa quincena Digamos Y de repente Hablar de esto Como si Bueno ves También tenemos en cuenta Las mujeres Yo creo que Deberíamos hacer autocrítica Y darnos cuenta De que queda muchísimo Que igual que se dedica Es que en el momento En que tú tienes Un espacio de deportes Que menos que dedicar la mitad A también A reflejar un poco Lo que ha pasado En el mundo del deporte femenino ¿Y tú esta reflexión La hacías hace 10 años? Porque yo no Yo la hago ahora Pero hace 10 años Bueno yo creo que Es un poco proceso De la misma evolución Que es lo mismo Que en el libro Tú cuando eras Pequeño Ves los libros Los cuentos De hadas Y haces una lectura Determinada Y cuando eres más mayor Tienes más herramientas Y la lectura Es totalmente Diferente Y en este caso Creo que también Creo que Claro Estamos hablando De 15 años Y han cambiado Muchísimo Las cosas Y en estos 15 años Pues seguramente Al principio No te lo planteas Es lo que dices tú Porque entras dentro De una vorágine Las cosas se hacen así Tú empiezas a trabajar Y dices bueno Voy a hacer deportes Y tú misma Eres la primera Que empiezas a informarte Y dices bueno Fútbol Barça Madrid No sé qué No sé cuántos Y ya también Hay muchos deportes Que ni siquiera aparecen Y los deportes minoritarios Y las mujeres Ya ni Bueno es que Tú lees los periódicos Y tampoco las encuentras Digamos Y al principio Pues entras dentro De esta misma rueda Y no te lo planteas No lo piensas Y con el tiempo Sí que empiezas a decir ¿Y dónde están las mujeres? Claro Y esto tú Hay que rescatarlas Has ido viendo Una evolución en general En el trabajo Por ejemplo En el ambiente del intermedio Como estos temas Ya no solo tu sección Y la aparición de mujer Tenía que ser Y todos los premios Que os han dado Y todo eso Sino en general En la evolución del trabajo En el trabajo del equipo En qué se habla En qué se ofrece a la gente ¿Has notado que en 10 años Ha habido mucha evolución? Muchísimo Ha cambiado muchísimo Ha cambiado muchísimo La situación en los medios De comunicación Y yo creo que Que es fruto también De esta autocrítica Y de hacer una reflexión De que las mujeres También tenemos que estar ahí En el caso del intermedio Bueno pues para empezar Lo hablábamos hace unos minutos La misma directora Es una mujer Y yo creo que El feminismo Y algunos valores Y entre ellos Pues este de la igualdad Es fundamental en el programa Y así lo visibilizamos A través de mujer Tenía que ser Etcétera Pero también creo que Hay una tendencia En los medios de comunicación Antes cuando yo estaba Haciendo deporte Seguramente tampoco había Tantas mujeres Haciendo deportes Como periodistas Periodistas deportivas Se inclinaban más Los medios Hacia los hombres Como si fuera una cosa De ellos Ellos hablan De las cosas Que les interesan a ellos Y por lo tanto El deporte es una cosa De hombres Deporte masculino siempre En el momento En que ya cada vez Se da más espacio A las mujeres Pues también se abre Un poco más Las miras Y dices Bueno pues también Vamos a centrarnos Un poco más En el deporte femenino Y yo creo que Esto pasa también En los ámbitos En distintos ámbitos En informativos También creo que Cada vez tendemos más A recurrir a expertas Que antes siempre Era expertos Pues directamente Vas a buscar a los hombres Y ahora también Dices hombre Pues también hay politólogas Que nos pueden hablar De la situación política Actual en España Porque siempre tenemos Que recurrir a los hombres Y una pregunta Cuando tú estabas Presentando deportes ¿Notabas tanto odio Como se nota ahora? ¿Odio en qué sentido? Odio de Claro Igual las redes sociales No estaban tan Al día como están ahora No tan arriba Pero odio de la gente Al ver que una mujer Presentaba deportes Como algo antinatural Para muchos Bueno En algunos casos Sí También he de decirte Que yo tengo redes sociales Tengo Twitter Y tengo Instagram Y realmente Bueno Si me controláis Ya veréis Que no soy muy de entrar Ni en debates Ni pocas publicaciones Con lo cual Soy bastante ajena A este tipo de comentarios Y soy muy dada A bloquear Sin ningún tipo de pudor También te lo digo O sea que hay muchos comentarios En el momento En que estaba en deportes Y actualmente también O sea que no es una cosa De porque es una mujer Haciendo deportes No, no Actualmente también Críticas Pues simplemente Por dar voz En una sección Como mujer tenía que ser O Sí, sí Cualquier cosa O comentarios sobre tu físico Que la gente Pues se cree Que puede hacer así Libremente Sin ningún tipo de De problema Entonces pues Sin ningún tipo de pudor Lo mismo Pues se bloquea Y hasta ahí ha acabado O sea hay una constante No notas que ha crecido El odio El odio en los últimos años Fíjate Yo lo que sí que Lo que sí que veo Es que en los últimos tiempos Y es algo que hemos comentado Mucho con la directora Del programa Una sección Como mujer tenía que ser Que bueno Ya sabéis Que ha recibido Unos cuantos premios Y todo Y que tenía comentarios Muy positivos De poner en valor Pues el trabajo De muchísimas mujeres O destacar Y visibilizar Muchas desigualdades Que sigue habiendo A día de hoy Y esto se valoraba mucho Y últimamente Ves muchos comentarios Despectivos Y mucho feminazi Y mucho Que es producto De esta confrontación Y de este Y de este O estás a mi lado O el tuyo Esta polarización Que nos lleva También la situación Política actual Que tenemos Si la entrada de Vox Parece como que Ha llevado eso Un poco al extremo La entrada de Vox Sí es un poco O estás conmigo O contra mí Y esto se lleva Pues hasta Hasta el extremo Esto vamos Creo que no hay Ningún tipo de duda Y que estamos Avanzando cada vez más Hacia la La confrontación Y el enfrentamiento Y en lugar de discutir Y de hablar las cosas Pues se opta Por el insulto Y por pues eso Discursos de odio Que no consiguen Absolutamente nada Más que Alentar un tipo De violencia En este caso verbal Es que el otro día Nani nos puso Unos tweets Con respecto a una cosa Que hizo Estirando el chicle En el directo En el show En el show Que hacen por teatros Y yo jamás vi Misoginia A tanto nivel O sea Jamás había leído Tanto Tanto odio Concentrado Y tanta misoginia Y machismo Pero llegando A un extremo Medieval ¿Sabes? Yo creo que En los últimos tiempos Estamos viendo Que esto va creciendo Y sobre todo Propiciado por ese Discurso negacionista De la extrema derecha La violencia De género no existe Es una invención Ideológica Cuando creo que Es evidente Que tenemos un problema En esta sociedad Las mujeres Somos la mitad De la sociedad Y estamos sufriendo Desde 2003 Al día de hoy Ya son 1135 mujeres Que han sido asesinadas A manos de sus parejas Sus parejas Y creo que esto es para Poner los pelos de punta Y el que no quiera ver Que hay una violencia Estructural contra la mujer Pues sinceramente Tiene un problema Tiene un problema él Y creo que tenemos Un problema toda la sociedad Porque si realmente Queremos acabar con esto Lo único que podemos El primer paso Digamos Es ser conscientes De que tenemos un problema Porque si no No lo vamos a solucionar Y para solucionarlo además Ya podemos tener leyes Como tenemos Que favorezcan la igualdad Y la igualdad legal La tenemos Pero la igualdad real Solo es posible Con un cambio de mentalidad Y si tú no sabes Detectar ese machismo Y esa violencia estructural Contra la mujer ¿Cómo vas a cambiarlo? Entonces yo creo Que ahí es importante Insistir Sobre todo En la necesidad De reeducarnos nosotros Que ya somos mayores Y que hemos crecido En una sociedad Que tiene su base Y sus principios machistas Pero sobre todo Hacer un esfuerzo Para educar A las nuevas generaciones No puede ser Que tú ahora veas El barómetro De juventud y género Del año pasado Y que estamos hablando De franjas de edad Desde los 15 años Hasta los 29 Y ves que Desde edades adolescentes Pues uno de cada cinco jóvenes Ya considera Que la violencia de género No existe O que es una invención ideológica O que tener un Bueno, que es una Inevitable Una cierta violencia Dentro de la pareja Siempre y cuando Esto no se nos vaya De las manos Yo creo que Esto es muy peligroso Fomentar eso Y va en contra De todo lo que pretendemos Que es que Una sociedad justa Igualitaria Que yo creo que Vamos Debería ser un objetivo común ¿Y cómo se arregla eso? La educación La educación y la educación Es que esto es fundamental Porque insisto La igualdad legal La tenemos Pero si nosotros No cambiamos la manera De ver las cosas Y de enfocar las cosas No podemos avanzar Entonces nosotros Tenemos que reeducarnos Pero ser capaces De empezar Desde las edades Más tempranas Enseñar el respeto La empatía Tú tienes un niño ¿De cuántos años Tiene el piso? De 11 años ¿Cómo llevas la educación De un chavalín De 11 años? Pues igual peco de pesada Pero yo le insisto Mucho en estos temas Y en que hay que respetar Que todos somos iguales Y porque ahí es donde Empiezan las relaciones Y mi hijo tiene 11 años Está a las puertas De la adolescencia Y creo que ahí es importante Empezar a hablarle Pues primero De relaciones sexuales No puede ser que los adolescentes De hoy en día La información básica Sexual La tengan a través Del móvil Y porque miran pornografía Porque estamos ya Encaminándoles Hacia Bueno Hacia la cultura Digamos De la violación Porque es toda la información Son las referencias Que tienen los niños ¿No? A día de hoy Entonces es importante Que como padres Les eduquemos En el respeto Y en la empatía Y en la igualdad Y que deben tratar A las mujeres Exactamente igual Que los hombres No son ellos Ni más ni menos ¿No? Y luego La educación sexual Creo que es indispensable También ¿Y alguna vez Has venido a casa Diciendo alguna cosa Que has dicho Uy Esto quién te lo ha dicho a ti? Por ahora no me lo he encontrado Uy Pero bueno Claro Esto puede pasar En cualquier momento Pero insisto Que yo creo que Como sociedad Tenemos una responsabilidad Enorme Desde Como sociedad Como medios de comunicación También La imagen que estamos ofreciendo A través de De la publicidad A través de De los informativos mismos De las mujeres Y desde los colegios Y como padres Sin duda Como padres Tenemos ahí Una responsabilidad enorme Porque ellos son el futuro Me vino Miquel diciendo Que un compañero Estudio de clase Le habían dicho Que es que los hombres Tienen más masa muscular Que las mujeres Un niño de 8 años Digo El padre De la madre Que les En fin Le dijo Hay gente que tiene Menor cerebro Dijo también Tampoco Tampoco pasa nada Pero el que tiene Más masa muscular Digo Pero ni ese niño Sabe lo que es la masa muscular Pues eso se lo habían dicho en casa Pasa una cosa Que es como que Parece que el feminismo Está más fuerte que nunca Pero el peligro al retroceso También está más presente que nunca ¿Tú ves un peligro al retroceso real? Sin duda Sin duda Porque conquistar derechos sociales Cuesta mucho Y lleva muchos años De trabajo y de lucha Pero borrarlos es así Quiero decir No tenemos asegurado Lo que tenemos a día de hoy Fíjate Tenemos ahí la extrema derecha Apostando por el aborto cero Aborto cero O sea ya no es que nos vayamos a 1985 Es que nos vamos ya Entonces ¿De qué estamos hablando? Vox acaba de entrar En el gobierno de Castilla y León Quiero decir Que es que está aquí a las puertas Y estamos viendo Una extrema derecha Que es xenófoba Que es racista Que es misógina Entonces Todo lo que hemos conquistado Está también contra la ley de memoria histórica Contra la eutanasia Entonces son derechos sociales Que hemos conquistado Que nos ha costado muchísimo Y que de un plumazo Te los pueden arrebatar O sea no solo hay que seguir luchando Para seguir avanzando Sino que hay que Seguir defendiendo Lo que ya tenemos Y da la sensación De que si ahora tienes La línea roja aquí La de Vox Que tendrá alguna línea roja ¿No? Por ganar votos Y ven que no pasa nada O sea que la gente Les empieza a aceptar sus ideas Pondrán la línea roja Un poco más lejos Claro, claro Van avanzando terreno Eso es así Y que los medios normalizan Según que discursos Cada vez se normalizan más Entran en Prime Time Esto también forma parte De nuestra responsabilidad Como periodistas ¿No? Sobre todo El desacreditar Este tipo de discursos Y que muchas veces Están basados En datos que son Totalmente falsos ¿No? Y estas fake news Calan Calan Porque el espectador La recibe Y la recibe Y las da por buenas Entonces yo creo Que nuestra responsabilidad Es precisamente Desacreditar Y decir Mira, es que esto no es así Claro, es que el intermedio Es mucho más veraz Que Bueno, mucho más veraz Es que realmente Es uno de los más veraces Porque además La redacción Trabaja muy bien Es una referencia De veracidad Supongo que también Ahora Todo el mundo Tiene mucho cuidado De en plan No se nos puede Ningún dato que esté mal Tengamos mucho cuidado Con esto Porque estamos en una época En la que Bueno Se juega mucho Con la mentira Sí, sí, totalmente Totalmente Entonces tienes que hacer Un esfuerzo por Y ahí en la redacción Es continuo Por confirmar el dato Volvemos a mirarlo Vamos a preguntar Y vamos a asegurarnos De que estas imágenes Son reales De que esto es así Porque no podemos O sea, hay que ser riguroso Ya este es un principio Como dentro del periodismo Y más ahora Que te las están intentando Colar continuamente Ya desde la pandemia además Que parece que Que es una bola Que cada vez Se va haciendo más grande Y tienes que estar ahí Luchando Para que no se te cuelen Joder Yo estudié dos años Comunes con periodismo Yo hice comunicación audiovisual Pero lo primero Que nos dijeron En la primera clase Creo que fue Lo primero que nos enseñaron Fue el rigor periodístico Fue lo primero El primer término Que escuché Para ver que se ha olvidado Es que hay una cosa Que aquí se habla de imparcialidad Y la imparcialidad no existe Lo que tiene que existir Es el rigor Claro Son dos cosas distintas Este debate Este debate estaba ya Imparcial no hay que ser Yo creo Porque yo creo Que uno tiene que hacer Periodismo de una manera Y defendiendo según qué cosas Pero lo que hay que ser riguroso Claro Los datos tienen que ser Los datos Y no puedes basarte En falacias Y en falsedades Bueno vamos a hablar del libro ¿Qué nos podemos encontrar En No me cuentes cuentos? Bueno pues No me cuentes cuentos Lo que hace es establecer Un paralelismo Entre los cuentos clásicos De toda la vida Y la actualidad En cuestión de igualdad En cuestión de igualdad Entonces yo arranco Con Caperucita Caperucita era Mi cuento de la infancia Digamos Y claro Lo que hablábamos antes Cuando tú eres pequeño Tú tienes una idea De lo que es Caperucita Lo que te han contado En el colegio Tus propios padres Y que tiene un final feliz Que ese lobo Pues sabes que va a acabar derrotado Y cuando pasan los años Tú también vas teniendo Más herramientas También la sociedad Va evolucionando Y tu lectura es otra Y te das cuenta Que en realidad Te están contando La historia de una violación Y en ese momento Yo hice la asociación Pues con el caso De la víctima De la manada De los San Fermines Pues porque es un caso Muy mediático Es el primero Que te viene a la cabeza Y me propuse el ejercicio De releer otros cuentos De hadas Que seguramente No había caído En que podía también Podían esconder Otro tipo de violencia De género Y ver si realmente era así Empecé a tirar del hilo Y ves que sí Que en la mayoría de los cuentos Pues ya no solo Un tipo de violencia Sino distintos tipos de violencia Entonces lo que he ido haciendo Es seleccionando Distintos relatos Cuentos Cuentos populares Cuentos clásicos Destacar de cada uno de ellos Un tipo de violencia de género Y contar una historia real De la actualidad Para de alguna manera Contar que esa violencia de género Que ya se mostraba hace siglos Lo seguimos arrastrando A día de hoy Porque al final Los cuentos clásicos No son más que el reflejo De la sociedad En un momento determinado ¿A quién se lo podemos regalar? Pues mira Yo creo que A partir de adolescentes Y creo que es importante Por lo que hablamos antes Que lo lean adolescentes Chicos y chicas Y bueno Sin límite de edad ¿No? Es un libro bueno para chavalada Para los adultos también Pero bueno Es que es típica cosa Que mira Pues eso Si tienes un sobrino Una sobrina Un tal no sé qué Que le estás viendo Que cogea un poco Igual te viene bien ¿No? Yo creo que es importante Primero Porque es una constatación De que la violencia de género Sí existe Y aquí es la prueba Son 10 historias Que son reales De chicas que existen De carne y hueso Que me han contado Su historia personal Son historias Que son durísimas Durísimas Y además Todas ellas Casi todas ellas Son chicas Que son jovencísimas Y todo este tipo De violencia Todas ellas Lo han sufrido aquí En nuestro país Quiero decir Que es algo Que está sucediendo aquí En las calles De nuestro país Y en las casas De nuestro país Y luego creo que es importante También que lo lean Los adolescentes Primero pues por lo que os decía Por esa necesidad De que también abran los ojos Porque la adolescencia Es una etapa muy vulnerable En la que es muy fácil Que calen esos discursos ¿No? Que decíamos negacionistas De la extrema derecha Y luego también Las chicas adolescentes Las chicas jóvenes Es importante Porque Las protagonistas De todas estas historias Han escrito O han querido contar Su historia Con un objetivo muy claro Y es el dar herramientas A otras mujeres Para que no les pase Lo mismo Que les ha pasado a ellas ¿No? Y este es el objetivo Principal De todas y cada una de ellas A las que yo agradezco Enormemente Este esfuerzo Porque ha sido Un esfuerzo tremendo Porque pensad Que cuando una mujer Ha sido víctima De una violación en manada Por su misión química Ha sufrido una mutilación Genital femenina Ha sufrido abusos Sexuales infantiles Explotación laboral Etcétera Viloentia física Psicológica Etcétera El proceso Para recuperarse De eso No es fácil Tiene secuelas físicas Tiene secuelas psicológicas Casi todas ellas Han estado Muchos meses En terapia Y para conseguir Que este episodio Quedara Primero asimilarlo Tener claro Que esto No lo van a poder olvidar Que esto va a estar ahí siempre Pero ser capaces De colocarlo En un espacio De su mente Que no moleste demasiado Que les permita Seguir haciendo Su vida normal Y yo lo que les he pedido Es justamente Recuperar este episodio Lo traéis al presente Para contarlo Y sé que No ha sido fácil Para ellas Con lo cual Yo valoro muchísimo El esfuerzo que han hecho Y sobre todo eso El dar herramientas A estas mujeres Para que no pase Y sobre todo Las mujeres que están pasando Por situaciones similares También hay un mensaje Muy concreto Hacia ellas Y es que no se callen Que hablen Y que lo cuenten Porque es la única manera O es el paso Principal que hay que dar Para que todos Seamos conscientes De lo que está pasando Y que luego actuemos Y luego también Yo ya desde aquí Que no forma parte del libro Pero que sí que creo Que tenemos que también Hacer autocrítica Y decir que Estamos pidiendo A las mujeres Que denuncien Pero que luego Las instituciones También tienen que ir A la par Quiero decir La sociedad avanza La sociedad progresa Pero las instituciones También tienen que estar ahí Y lo vimos en el caso De la manada Y lo hemos visto Hace un par de días Cuando una mujer Ha sido asesinada A manos de su expareja Cuando había una orden De alejamiento Y cuando este hombre Ha asesinado a su hijo A su hijo de 11 años Porque no se cruzaron Los datos entre juzgados Y bueno Él tenía una condena Por violencia machista Con lo cual No podía ver a su hijo Otro juzgado Dijo que sí Y al final Pues bueno Esta decisión Ha costado una vida Y creo que ahí Debemos ser críticos Y también pedir Que las instituciones Se pongan las pilas Totalmente Y a ti Todo este proceso Te ha afectado Porque has debido Escuchar historias muy fuertes ¿Hay algo que te haya afectado En concreto Una que te haya llamado La atención Y te haya dejado marca? Si te digo la verdad Porque Yo creo que Casi todas las historias A la hora de contarlas Fíjate que Yo empecé a escribir Este libro en pandemia Con lo cual Decidimos al principio Hacer las entrevistas Por videollamada Entonces nos veíamos Pero no estábamos Cara a cara Se venían abajo El momento Y pueden haber pasado años Pero Tú ves Lo que han pasado Estas mujeres Y hay algo Que me gustaría destacar Y que A mí me ha afectado muchísimo Que es el sentimiento De culpa Que tienen todas ellas El sentimiento de culpa Una víctima No es responsable De lo que le ha ocurrido Y sin embargo Este sentimiento de culpa Les acompaña continuamente La bella durmiente Que es el caso Que yo cuento De violación Por sumisión química Tiene una sensación Primero la culpa De lo que va a suponer En su entorno Porque para ellas Es un dolor tremendo Pero lo primero que piensan Es cómo van a vivir esto Mis padres Mis amigos Mi entorno Entonces se sienten Responsables del dolor Que ellas Lo que les ha pasado a ellas Está causando A su gente más cercana Y luego la culpa De lo podía haber evitado Que es En el caso Como decía De la bella durmiente Se está repitiendo Constantemente Es que si yo me hubiera ido A casa Cuando se fue Mi compañera de piso Es que si yo No hubiera bebido tanto Es que si yo No sé No hubiera vestido así O es que si yo No Y es que si yo No No Porque son mensajes Que todos hemos Todas hemos escuchado E incluso muchas veces Quizá También hemos dicho Son mensajes que lanzamos Continuamente desde la sociedad De Es que no vistas así Es que no bebas tanto Es que tú Te tienes que cuidar Como mujer Y es que Estos mensajes No se pueden dirigir A la mujer Hay que dirigirlos A los agresores Es que independientemente De que como Como vista una mujer Una mujer también Tiene derecho A salir de fiesta A vestir como le dé la gana A beber Si le apetece esta noche Porque está de celebración Y a volver más tarde a casa Y hacerlo segura Sin estar sufriendo Y sin embargo Este sentimiento De culpa Es que las persigue Absolutamente a todas Y a la chica Víctima Superviviente Mejor dicho De la manada De los San Fermín Es exactamente igual Y yo creo que Las estamos en definitiva Revictimizando Porque es este Decir ¿Por qué no Por qué no te defendiste? Que es la primera sentencia Que nos indignó Yo creo que a la mayoría De todos Y nos hizo salir a las calles El por qué no te defendiste El por qué no Y que en la misma sentencia Era como no ha habido violencia Parece que la estamos culpando Está siendo violada Es que hay cinco tíos Que la están rodeando En un habitáculo De tres metros cuadrados ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? Pues esa chica optó Pues aparte de estar En estado de shock Pues por someterse Que pase lo antes posible Y ya está Pero no voy a arriesgar mi vida Y parece que Ah es que no te has defendido Parece que estamos juzgando Siempre poniendo el foco En la víctima Y en definitiva Las estamos revictimizando Qué obligatorio es este libro Sí, sí Mira si tenéis ahí Una Alguien que regalar ahora ¿Qué? Bueno ya son ferias Ya empiezan las ferias Es un regalito bueno Regalarlo Regalar este libro Que está fantástico Tiene muy buena pinta Mira Yo no lo he leído Antes de la entrevista Me lo voy a leer ahora De después Yo también De verdad Me parece un match total Sobre todo Con los tiempos que corren Sí Creo que es necesario Que tomemos conciencia De lo que está pasando Y es un homenaje A todas estas chicas Al final Sin duda Sin duda Sin duda Yo creo que han sido Mujeres Ya te digo Muy valientes Y que han hecho Un esfuerzo tremendo Con este libro Y yo lo digo Convencida De que este libro En realidad No me cuentes cuentos Es un ejercicio Enorme De sororidad Porque no tiene Ninguna necesidad De volver a pasar por esto Y han pasado por esto Otra vez Han vuelto a revivir Este episodio Tan dramático De sus vidas Solo pensando En las otras mujeres En decir Que no os pase lo mismo Que no os pase lo mismo Y da muchas herramientas Cuentan las experiencias Personales Y que es algo Que muchas veces Tú crees Que no te va a pasar A ti Y la protagonista Por ejemplo De La Bella y la Bestia Ella decía Es que claro Tú sumas dos más dos Y cuando tú estás dentro No eres capaz De hacer esta suma O otra de las protagonistas Me decía Es que yo veía casos En televisión Por ejemplo De violencia de género Y yo decía Pero como no se dan cuenta Pero es evidente A mí esto nunca me pasaría Pero si está muy claro Lo que le estaba pasando Y no te das cuenta En el caso por ejemplo De la violencia psicológica Esa luz de gas Te va atrapando Y cuando Y cuando Tú empiezas a pensar Que eso Igual no es muy normal Es que ya está escalado Hasta el fondo Y yo creo que Por eso es importante Porque te van dando Pistas de cuidado Cuando te empiezan A controlar el móvil Cuando te empiezan A controlar la forma de vestir Cuando tú ya no sabes Exactamente Qué piensas de un tema Y no te reconoces Y te reconoces más en él Que en ti Es para empezar A pensar Que quizá algo No está No está yendo bien Y en este sentido También quiero agradecer La colaboración Con este proyecto En este proyecto De Pamela Palenciano Porque creo que hace Una labor Que es imprescindible También dirigida A los más jóvenes De concienciación De que El amor tóxico El amor que duele Ese amor no es de verdad Y no merece la pena Josandra Pues muchas gracias por venir Te pedimos perdón Porque deberías haber venido antes Bueno ya A mí me hubiera encantado Pero ya sabes Que no hemos conseguido acordarnos Ya pero hemos tenido años O sea Deberías haber estado aquí En el programa 2 O en el 1 Yo estoy encantada De estar con vosotros Ya lo sabéis Ha sido un privilegio para mí Un millón de gracias Gracias a vosotros Esto lo va a petar O sea Esta es mi voz Ahora mismo No sé si a lo mejor Lo podemos pasar a mañana Qué gracioso ha sido el programa No sabemos de qué ha ido el vídeo Pero esto es lo que hacen La gente para que la gente Se suscriba Ah espérate entonces No sabemos no Esto es La verdad es que Es bastante triste Hacer esto Pero necesitamos suscriptores Suscríbete Y dale a like Pero y qué hay que hacer Para suscribirse Tienes que mandar el cupón Que rellenas A un código postal Esta es nuestra edad Básicamente somos de esa generación Yo no sé Ni cómo me suscribí A YouTube Pero hazlo Hazlo Nos vendrá muy bien La mano para arriba Como diría Negre Si quieres que sigamos Llamando a todos fachas Suscríbete Eso es Menos Netflix y más buenismo Sin dinero Aquí ni eso